Yo soy Verónica y la Rueda de la Vida me trajo aquí a San Miguel a tomar esta capacitación como Dula y no me refiero nada más al libro de Elizabeth Coburn Ross, La Rueda de la Vida, sino a esta sincronicidad del destino que me permite unirme a otras personas que tenemos la misma motivación, que es el hacer un acompañamiento a otros seres humanos en esta etapa de la vida en que necesitamos conectarnos más directamente con nuestro espíritu. Este curso me ha dado una visión mucho más amplia de lo que es esta comunicación entre armas, entre corazones, entre seres humanos. Siento que necesitamos muchas Dulas, muchísimas Dulas, y que esto es un semillero de donde florecerá este amor y esta inclinación por este tipo de trabajo. Hola, mi nombre es Wilka Roy, soy la Presidenta de la Fundación Elizabeth Coburn Ross del Centro de Medio, y yo lo recomiendo a todos los que están pensando en hacer este tipo de trabajo. Y estoy junto con mis colegas muy emocionada de que por fin hemos tenido la gran oportunidad de juntarnos como equipo y de trabajar con nuestros estudiantes, con quienes hemos estado trabajando en línea durante todo el año de la pandemia, para poder empezar a trabajar, a cultivar lo que es el trabajo de equipo y el corazón compasivo cuando hacemos este trabajo de acompañamiento. Y pues estamos muy emocionados porque hemos ya definido nuestro primer equipo de trabajo de Dulas de vida, muerte y transición para México, empezando en San Miguel de Allende, pero estaremos expandiendo, instalando equipos de trabajo de Dulas en la Ciudad de México, en varios pueblos de Michoacán, y poco a poco seguiremos expandiendo hasta que hayan personas capacitadas y dispuestas a hacer este gran trabajo que es un servicio absolutamente necesario para todos nosotros, de reconocer nuestra humanidad y nuestros derechos y la conexión que podemos dar para una mejor vida y una mejor muerte. Mi nombre es Asha Caravelli, y he estado trabajando con Wilka y la Fundación Elizabeth Coburn Ross de Centro de México. Having completed the Compassionate Accompaniment class online, I've just now completed the doula, in-person doula training, three-day training. I would highly recommend it to anyone who is themselves going through loss or helping someone else go through loss or transition or perhaps the death of a loved one. The course really challenged, continues to challenge, has challenged me. Look at how I feel about death, how I feel about loss, how I feel about the transitions in my own life. What I'm finding is that the way the material is laid out is that what I have not been able to work through before, there's now a road with guardrails on the side that keep you moving through the process. It's emotionally and physically and spiritually both expansive and demanding. Hola, soy Marisol, soy secretaria de la Fundación. Estamos muy contentos de compartir con ustedes lo que ocurrió en estos tres días de la formación. Tuvimos la oportunidad de conocernos, tocarnos alma con alma y compartir este gran conocimiento. Y sobre todo, estamos tejiendo una red de la cual queremos que tú formes parte para cambiar la cultura de la muerte en todo nuestro país, empezando a sembrar en nuestro país y después unirnos con otras fundaciones alrededor del mundo y hacer un servicio humano y sumamente espiritual. My name is Kate Sparks. I live here in San Miguel Bay, en México. I was led to this work as a death doula and delight accompaniment through personal loss. And I can say through this course, I have learned everything I could never learn in a book, which number one fits with Elizabeth Kubler-Ross philosophy, which I believe to be compassion first. And this is what I think an online course or a book could never offer. The people in the group I was with learned to work together and we gave each other our hearts. Me llamo Ángela, vine a hacer el curso de doula aquí en San Miguel, para la Fundación EKR. Lo que más me llevo de este curso es el sentimiento de lo completo que es. Creo que es justo lo que se necesita para poder hacer un servicio integral. Fue muy bonito poder encontrar y compartir con esa sensación de que llena en la persona. Y además estar con otros cuerpos, también, que tiene todo que ver con el curso mismo. Entonces, muchas gracias. Hi, my name is Kirby and I currently live in Brooklyn, New York. I had been interested in this type of work for a couple of years and had no idea where to begin. And so, recently, I somehow found my way to Wilka and I've been taking the online course. And then she opened up this workshop to everybody. So, I felt really fortunate to be able to come to be here in person. And this course was, or this group of people, it was just the most, I mean, compassionate heart, as you would expect, but I felt, I feel so connected to everyone and so comfortable. It really transcended barriers of language. I felt really comfortable being in the environment of bilingual speaking. And, yeah, the team was really, they're kind of like a bouquet. Everyone has a different gift to offer. And, yeah, I'm really happy and I hope to continue this work and this relationship. And thank you. Hola, yo soy Jessica. Soy tesorera de la Fundación Elizabeth Kugler-Ross, México Centro. Y me siento muy satisfecha después de haber concluido nuestro primer entrenamiento en persona. Después de estar ofreciendo entrenamientos en línea y conocer a muchas personas, a muchos corazones, finalmente pudimos estar cerca físicamente. y lo que reconozco es que este trabajo no es individual, sino que todos respondemos a este llamado y pues cada quien estamos haciendo nuestra parte.